¿Cómo se puede construir nuevos espacios? Así que vamos a empezar con esto. ¡Gracias! 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 como ciudadanos! Esa es la marcha que les decía sinceramente y con todo respeto, porque yo apoyo a los grupos activistas muchísimo y los que me conocen lo saben. Pero si uno ve estas imágenes aquí abajo, es que se parece muchísimo a todo lo anterior. Entonces, cómo podemos empezar a cuestionarnos y realmente reflexionar que estas imágenes... Hoy, por cierto, me sorprendió en el aeropuerto, bueno, no me sorprendió porque después de los ataques de París me lo esperaba, pero había muchos policías con armas más aparatosas de lo habitual, ¿no? ¿Cómo nos acostumbran esos lenguajes a que aceptemos todo? ¿Y cómo lo promueven para que desde que somos pequeños y jugamos con ellos lo demos por aceptado? Esto es una narrativa y estos son lenguajes y creo que de todo esto que vivimos en todos los otros ámbitos es de donde tenemos que aprender para buscar esas transformaciones que pedía Yago. ¿Cómo encontrar ese lenguaje para poder dialogar con los políticos, con los economistas? Esto es otro tipo de lenguaje que vemos cada día, ¿no? Cuando el algoritmo nos dice si te gustó esto, te va a gustar aquello, a tus amigos les gusta esto, compra esto. Esto también son narrativas, también son lenguajes. No tenemos que entender narrativas o lenguajes solo como palabras independientes, es todo un contexto mental en el que nos situamos para comunicarnos con los demás. Hay un ejemplo muy claro con esto de las palabras también, que hay un montón de palabras también que el sistema utiliza para que entendamos a su manera lo que pasa. Un ejemplo muy claro es el término daños colaterales. Más recientemente se ha empezado a utilizar el término condolence payments y es el dinero que pagan los gobiernos cuando hay un ataque y cometen daños colaterales y lo que pagan para reparar esos daños, entre comillas. Hay un proyecto muy interesante de George Begley, donde hace una investigación acerca de cuánto cuestan todos esos daños colaterales. Él se basa en los ataques de drones en Afganistán y en otros sitios alrededor. Y por ejemplo aquí pueden ver que un jardín dañado cuesta 250 dólares, pero la muerte de tu padre cuesta 50 mil dólares. Entonces cuando realmente intentamos entender estos términos, lo que vale una vida y lo que significa o la forma en que nos la comunican con términos como daños colaterales, condolence payment, etc. Realmente una forma muy muy clara de que pongamos atención a la importancia de las narrativas, de los lenguajes y todo lo que podemos aprender de otras disciplinas para poder potenciarlas desde la arquitectura también, desde nuestra práctica. Porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es comunicarnos con gente que está fuera de nuestra práctica, entre nosotros ya no comunicamos muy bien. Todos hablamos el mismo lenguaje, todos vamos a aprender ahora qué significa heterotopía, con los talleres, con tal. Pero cómo hacemos para comunicarnos con todas estas otras prácticas que realmente nos afectan el día a día y afectan esos lugares, esas periferias, esos centros, todos estos espacios donde vamos a actuar. Este es un ejemplo que me gusta mucho, el que viene, es del cineasta Adam Curtis, de Inglaterra, y la forma en que él utiliza las narrativas para describir estas situaciones. Tiene un poquito de añadidos nuestros, hicimos un poquito de hack en el video. I come home in the evenings and I turn on the television to see what's happening and then as soon as I wake up in the morning I've turned it back on just to see if anything's changed since I went to bed. I come home in the morning I'm going to bed. I sit down on somekas del Hiçbing en el tiempo and I turn it on with you. I try in the daily basis the whistleWorld calls my temper, but. He never calls my temper. Walking through the suburbs don't know exactly but you're I could cool her but it's catchy and that your body's dead but you break hate on what you are feeling good when we're sucking. plate con coma! estás Overwatch cómo se sabe yo no brain o como coma! name No, no, no. No, no, no. No, no, no. You should hear what they say about you. Cheat, cheat, tra-la-la-la-la. They say, they say you've never, never, never been true. Cheat, cheat, oh. Doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any other way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. Baby, it's true. What can I do when it's true? Well, I want to start with, well, I want to start with the video of carne cruda. I want to start with this video because I think it's a type of narrative that we use and we're usually little between architects and put on the manifesto the world in which we live, the public spaces, how we live today, and how we can communicate with other people. Because that video it understands everyone. It doesn't have to be an architect, we don't have to be here in a meeting where we all understand the same. So, what happens with these narratives? The mass media also helps a lot. These images that make us believe that in favor of our security today, we have to accept that our spaces we turn into that, because they are taking care of, they are protecting us. But what happens when a group of people decide to take a mirror to the street and with that they transform radicalmente no only the discourse, but also the public space. There is a very important issue. This is a manifestation in the Plaza of Maidan, in Kiev, this same year. And it's the intention of seeing the other. When we go to the public space, the first thing we have to do or to understand as part of these narratives and these languages is that there is another with whom we are going to communicate. Because creating narratives for ourselves or for a group of friends with whom we are meeting, that doesn't serve for anything. But I think that the great metaphor of this image is in seeing the other, that the other see, that the other see, that the other see, that the other see, that many see with the repetition of the mirror, that the space see in other ways also. I think that it is a tremendous and powerful metaphor of how we have to understand these changes that we are experiencing today. Also, as architects, what I mentioned when I asked the question here, that we have a lot of attention to the endogamia, is to enter ourselves, to investigate, read a lot of other topics, because in reality, the spaces that we design, we do not inhabit other architects. They inhabit thousands of different professions, and different citizens that do not have a profession, but that are dedicated to other things. So, there are things that happen in the world that have a lot to do with the space, with the narratives. And this is an example that maybe not has anything to do with architecture, but that I love it. Because when Brautigan wrote this poem, that is called All Watch Over by Machines of Loving Grace, as you can see, in 1972, he spoke of this cybernetic future in which the machines were communicating between them. and a few years ago, we have been able to see in the news, a few years ago, when the satellite satellite aterriced in the comet, first of all, that is a fact that I think wonderful, that even the science fiction had been able to describe it in that way, but one thing that I wanted even more attention was to read how the satellite satellite communicate with the station, and one way or another reminds me of this poem of 1972, so, to create these connections, to see how the people who created these narratives are predicting and putting future possible there, that we also have to pay attention to see them and understand them, because at the end, all this can be... they have a direct relationship and almost could happen that it could be perceived. I think that is one of the things that we have to have to have that sensibility to open the mind of our borders, of our ways of communicating traditional and pay attention to other things that happen in the city, that happen in the world, for then, to be able to do this like a of the possibilities that depend of the context like the High Line in New York, maybe if it works, we don't know, we live there, but that here could not work. Maybe in Barcelona, too. So, with all this amount of sensibility to understand the context, the politics, the culture, the history, we can really create those projects and narratives that are needed. There are some few projects that I think are not architectural all of us that have to do with the public space that we could define or explain what I want to say. The first of them is this. This is an app, that is not a project in the public space, but now, as the public space we also understand different ways, because the space in the cloud, in the digital space also are ways to communicate, where we have activities perhaps can be classified as public space. It is an app that what it does is, with a tremendous sensitivity for the people who live under the shadow of a drone all the time, it tries to put in our minds occidentals and that we live from the other side of the movie, we read in the newspapers that we attack but we never had the shadow of a drone on the other side. It tries to bring us to our pockets that different language from what I was talking about to make us feel because I think one of the bases of communication and what we talk about is that we go beyond the intellectual, when we communicate emotions, when we communicate with sadness, that is a communication more close and that really allows us to talk about a conversation with the other. and he designed that app so that every time there is an attack of a drone, especially in the area near Pakistan, because it is very difficult to trace all the data from all the sites that are being attacked. and he sent a notification to the app that the app for censure took a long time to approve it, more than five attempts to approve it. the app, the app, the app, that is a lot of mount this account that the app that they were trying to do a lot of do, they will not do anything else, they will not approve it, so they approve it, which is this. the app that is very simple that has a map where the attacks are, the fees, but what I think much more important than that is that it works on the based on what we call push notifications. What is this? This is where I think there is a transformation in the language, in the narrative, because what happens? I myself, I imagine the majority of here, I have the mobile here, you can see that the pants is wasted, and every time I receive a notification, if I have the volume high and I hear or if I vibrate, usually what I do is joy or an expectation positive, because it can be a WhatsApp, it can be a message from Twitter, someone retweeted me, oh, that's beautiful, that's nice, or someone invited me to eat and suddenly you feel that joy and you take it out and you see what is this, the impact is much stronger than if we read The Guardian or the country or whatever, and we hope that there are noticias like this. So this radical change in the language, in the ways of communicating is what we are trying to investigate and we don't have answers, like you, because they are very difficult, but how can we generate, create this type of communication more empathetic, more emotional, with the people with whom we work, so that the projects have more sense. And this is the last day of this project. It's a capture of my mobile from last month, that after finally the app was approved, it was a year online, the app the store dropped, because as the drone attacks had intensified, the activity was too much and the government again censured it. The fact that they have removed the app simply represents that this is something good, that something good is happening, that people are taking awareness and that there are situations that sometimes we don't see and for me is something super positive. I think the creator of the app has to be very happy that this has happened after a year, because it means that he is doing a good job to communicate what he wanted to communicate. So, how can we bring this to the public space? How can we try to take some rules, some way to use these languages and transform them into something that is more tangible as architects, because we also have a language that we have to understand and feel comfortable, otherwise we could not do our work, we are not going to be designing apps, that's why there are many others. This project is from two people who were in Berlin. You remember Paolo and Judith. they have dedicated to investigate how in the public spaces or not public spaces or private spaces there are a series of laws that are intangibles, but that we all follow. For example, if you go to an airport, you know where the poles are, you move to a certain right or left, or if you go to a public space, you walk in certain directions without knowing that there is because they do by 1917, they form intangibles that we continue and that very little question. So they, with a very luanical project called Friction Atlas, in every town where they go and invite them to make these workshops, they do primero work of research, research, the forms of every city that usually different from a city anywhere, and sometimes Tenerlas de alguna forma visibles en el espacio donde se van a hacer los talleres, de darle visibilidad, porque la normativa dice que los pavimentos cambian aquí, entonces esta parte la van a utilizar las bicicletas, pero estas no, cosas de este estilo, y lo hacen en forma de juego. Entonces invitan a la gente a que juegue ahí, tratando primero de seguir esas normas para ver si realmente coinciden con sus comportamientos cotidianos cuando pasan por este espacio, y luego que hasta ahora de lo que han hecho, la mayoría de veces coincide que seguimos las normas sin saberlo, pero lo hacemos, y luego invitan a la gente a que trate de subvertirlas, a ver qué pasa. Eso se convierte casi en un acto performativo muy lúdico, porque la gente empieza a chocar, se genera como una especie de baile, de repente hay muchas personas en un espacio de forma muy incómoda, y cuando el sitio de al lado está totalmente vacío. Entonces yo creo que es un proyecto muy interesante, muy sencillo, realmente no es un proyecto como el de la High Line o como lo que presentaron los AAA, que cambia de forma sustancial las políticas del sitio, pero lo que sí tiene de bueno es que cambia la forma de la gente, de los habitantes, de entender los espacios. Entonces puede ser un primer paso para proyectos futuros, de esa forma, porque la gente entiende su ciudad de una manera diferente, de una manera nueva, y entiende las políticas que rigen esa ciudad de una manera nueva también. Entonces pueden ver a la gente ahí haciendo colas, por qué, para qué, otros por allá jugando. Estos que en los espacios públicos también se crean como espacios para deportes, y son prohibidos, pero la gente los utiliza, por qué sí, por qué no. Todas estas cosas y contradicciones y entender cómo utilizamos nuestro espacio cada día, es lo que ellos investigan como una base para dar un seguimiento a proyectos futuros. Luego, un poquito de agua. Hay temas que creo que aquí en España lo vamos a entender con facilidad, temas como el de la memoria histórica, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver también en cómo entendemos nuestras ciudades y cómo le damos valor a determinados espacios. Este es un proyecto en Palestina, hay un grupo que se llama Campus in Camp, que es un proyecto académico y de arquitectura, que llevan muchos años trabajando ahí. Es de Alessandro Petty y Salil Yidal. Este proyecto nuevo que se llama La Tienda de Concreto, se les ocurrió y lo inauguraron hace muy poco, porque hay un tema con los campos de refugiados que es, creo yo que es muy controversial, y que es que se supone, la intención es que sean campos efímeros, que llegues un tiempo en lo que encuentras una mejor vida en el sitio donde vas o lo que sea, y luego te puedas mover, pero hemos notado últimamente que por el tipo de políticas que hay dentro del mundo, aquí por las ocupaciones de Israel, en cada sitio por determinadas circunstancias, estos campos que empiezan siendo efímeros terminan convirtiéndose en algo temporal y establecido. Esta es una foto del mismo sitio de la foto anterior, de la misma vista, 50 años después. Esto ya no tiene nada de temporal, es una ciudad al completo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que llegó a vivir ahí, en calidad de refugiados, no tiene o ha perdido como esa memoria, no tiene cómo contarle a sus hijos cómo era eso, no tienen cómo explicar por qué de repente un sitio que para ellos era temporal, se ha convertido en su sitio de vida, pero aún así con ciertas limitaciones, no tienen las libertades que deberían de tener, porque a nivel de políticas, siguen funcionando como que fuera un campo de refugiados en casi todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Se les ocurrió al mismo grupo de gente que asistía a las clases que diseñaran un espacio para hablar de todo esto, pero que reprodujera la forma de las tiendas para hacer como un gesto simbólico, cuando hablamos de símbolos también estamos hablando de lenguajes, un gesto simbólico que recordar a toda esa memoria y todas esas vivencias para poder entender, comunicar, analizar qué es lo que se ha perdido de todas estas memorias, qué es lo que ha evolucionado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y que sea este el sitio donde tienen las clases para este intercambio de opiniones y de proyectos que todos tienen que ver con el espacio público. Entonces, ya el mismo sitio donde se va a realizar la clase es un proyecto desarrollado siguiendo estos mismos lineamientos. Es un proyecto súper sencillo porque lo ven, es pequeñito, pero surge a través de un proyecto participativo de la idea de uno de los asistentes, no de ninguno de los arquitectos, y plasma una necesidad que a veces dejamos de lado también cuando hablamos de estos proyectos, que no es sólo el espacio o qué vamos a hacer al futuro, sino que qué ha pasado ahí antes. ¿Tiene valor? ¿No tiene valor? ¿Por qué lo tiene? Entonces, creo que este tipo de ejemplos son muy valiosos, y lo que decía, creo que aquí se puede entender muy bien, porque el debate que tenemos aquí de la memoria histórica de hace tantos años es tremendo, y creo que todos tenemos esa sensibilidad, entonces, para entender que sí tiene un valor, ¿no?, para la gente que lo ha vivido, que sólo se deje de hablar de ello no es una solución. Entonces, cuando estos temas que son más emocionales, que son nuestras vivencias, que son la esencia de nuestra cultura, se pueden plasmar en el espacio y darle una visibilidad, y para que se siga hablando de ellos, creo que tiene un valor enorme y tremendo. Otro proyecto que tiene que ver también con la creación de estos lenguajes, este lo hicimos nosotros, en este sí hemos tenido que ver, los otros eran de otras personas. Es un proyecto de investigación que surgió a raíz de, estábamos investigando el tema de los drones, y por eso es que conocimos el proyecto que les presenté anteriormente, con Malkit Shoshan, una arquitecta israelí que vive en Nueva York ahora, y Marina Otero, que es la comisaria de la Trienal de Oslo del otro año, estábamos investigando, íbamos a montar un seminario, acerca de la presencia de los drones y de la militarización del espacio público, y uno de los documentos que teníamos para informarnos, era un informe de Amnistía Internacional, y nos llamó enormemente la atención, el relato de una mujer en Pakistán, que contaba cómo ella ya no se siente segura absolutamente en ningún sitio, que antes le daba miedo llevar a sus hijos al colegio, porque en el camino podían ser atacados, o ser un daño colateral, digamos, como hablábamos antes, de un ataque de un drone, pero que de repente se dio cuenta que ni siquiera teniéndolos en casa, y que no fueran al cole, se sentía segura, porque cualquier casa es susceptible también de estar en los alrededores de un sitio, que es atacado por un misil lanzado por un drone, y lo que nos impactó fue que esta mujer se había ido a vivir a unas cuevas que habían ahí cerca de la ciudad, como único sitio donde se sentía segura, estaba volviendo a la vivienda más primitiva que ha existido. Entonces, eso nos impactó mucho, por supuesto, por la parte humana, pero nos hizo pensar también como, desde el punto de vista arquitectónico, que esa necesidad de tener cobijo, de abrigo, en que se ha transformado en los últimos años. Antes, cuando salieron los primeros drones, y aquí volvemos a hablar de lenguaje, porque aunque parezca que los proyectos no tienen mucho que ver con lenguaje, pero sí, cuando en los informes militares de los primeros drones se les mencionaba con el nombre de pájaros, y claro, es una forma que la gente lo aceptara, o no le prestara importancia, porque vienen y te hablan de pájaros, o sea, a menos que seas ornitorólogo, no le prestas atención, ¿no? Y cómo los gobiernos vean con ese lenguaje. Entonces nos pusimos a investigar cómo estos... Bueno, ahora lo dejo y después les cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Motivado por esta necesidad de buscar otro tipo de refugios, se nos ocurrió que la mejor forma de entenderlo era buscar un nuevo tipo de palabras que representaran eso. ¿También por qué? Porque cuando empezamos la investigación nos dimos cuenta que esta necesidad de cobijo tiene hoy en día dos manifestaciones muy claras, y una es para los países que viven en situación de conflicto, que es lo que ya les he hablado del documento de amnistía internacional, pero otra, y tiene relación con el proyecto que mostró... ¿Yago? ¿Yago te llamas? De Usman Jaque, de esta necesidad también de aislarnos de tanta vigilancia digital, de aislarnos casi que de nosotros mismos, porque todos los que están ahí con el móvil ahora, mandando un mensaje o titeando, estamos sujetos a esa paranoia, digamos, y a esa esquizofrenia digital. Entonces lo que hicimos fue crear un léxico, tratando de definir todos los vocablos relacionados con estas dos necesidades de buscar aislamiento, de buscar cobijo. Una para los sitios en conflicto, y otra para esta nueva necesidad de buscar ese cobijo, pero en los tiempos actuales también, ¿no? Y porque de esta forma también cumplíamos cumplíamos con la idea que teníamos de que fuera un proyecto más global, que no fuera solo basado en tres países, en Yemen, Afganistán y Pakistán, sino que cualquier persona lo pudiera entender de una forma más amplia. Entonces utilizar los vínculos del lenguaje entre la necesidad de buscar ese cobijo por una raíz o una motivación y la necesidad del otro y crear conexiones y crear diálogo y crear interacción. Y nos pareció que la mejor forma de hacer eso era creando un léxico o un glosario de palabras. Entonces, esto estuvo expuesto en la Bienal de Estambul y bueno, estaba viajando. Pero era esta motivación y esta investigación que tenemos en la actualidad y que me llevaba a tratar de entender todas las dimensiones del término alterotopía, de esa forma que tenemos de hablar, porque llevamos ya bastante tiempo pensando cómo podemos comunicarnos y también entender lo que nos comunican los demás. Y de ahí es donde vienen todos estos proyectos. Este otro proyecto parecido es de una arquitecta que vive en Rotterdam que se llama Merve Bedir. También por, yo creo que por la situación del mundo y no es porque... Bueno, por intereses personales. Tiene que ver con los sitios en conflicto. No es que sean los únicos sitios que necesitan un nuevo vocabulario, pero bueno, ella lo hizo así por eso mismo. Es un proyecto que empezó hace dos años porque se dio cuenta que con el flujo de refugiados y de personas que buscan asilo en otros países están sujetos a... están sujetos a muchas variables de las que no se hablan porque no solo es un tema político, es un tema de lenguaje porque en las leyes, por ejemplo, ella es de Estambul, aunque vive en Rotterdam, y se dio cuenta, investigando, que en Turquía existen 28 diferentes significados para la palabra refugiado. Entonces, ¿qué pasa con que existan estas variaciones del lenguaje? Que depende el caso. En una provincia, si tienes mucho, si te conviene, si no te conviene, la utilizas de una forma, la utilizas de otra para ver si lo puedes recibir, si no lo recibes, si cierras la frontera. No hay un solo lenguaje para que la gente entienda qué significa y para que entienda cómo tiene que actuar en consecuencia a ese significado, ¿no? Entonces, empezó a hacer esta recopilación de palabras para... y todos los posibles significados. Publicó la primera parte en uno de los últimos números de la revista Volume para tratar de entender, de comunicar y de poner sobre la mesa de discusión cómo el tema del lenguaje es algo tan importante, es algo en lo que pocas veces nos fijamos y qué podemos hacer nosotros desde la práctica para tratar de desenmarañar todos esos significados y todas esas formas que tiene el sistema para que al final nos marean tanto porque no lo entendemos, no es el lenguaje que nosotros hablamos que al final simplemente perdemos interés y no nos involucramos y no actuamos en consecuencia, ¿no? Entonces, es un proyecto que está todavía en curso y bueno, ese es un texto que publicó donde explicaba todo el sentido de esto, donde explicaba las leyes de hospitalidad contra las leyes de hospitalidad, dándose cuenta de estas mismas contradicciones, ¿no? que habían en el lenguaje, en el sistema, en diferentes... y el primer testeo lo hizo en Estambul para una exposición que se llamaba Architecture of Peace, también apoyada por la revista Volume y ahora lo que está haciendo es llevarlo a diferentes países y sobre todo ahora que se ha agrandado esta crisis de refugiados por el conflicto que hay en Siria, lo están investigando este tema, ha logrado comunicarlo adecuadamente y expandirlo a diferentes instituciones y lo están investigando en diferentes países donde por las fronteras pasa el flujo de refugiados que están llegando desde Siria y que quieren entrar a Europa. Entonces, yo creo que proyectos así que tienen que ver con el lenguaje y que nos permiten desenmarañar esas políticas para saber en qué pequeña parcela de actuación podemos entrar los arquitectos son muy útiles hoy en día porque si no nos quedamos simplemente con la palabra refugiado, con la palabra asylum seeker, con las pocas leyes que entendemos y ya no damos un paso más, giramos la vista y volvemos al ordenador o nos ponemos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pequeños proyectos de ese estilo de investigación seria y que tienen que ver mucho con el lenguaje creo que son muy muy necesarios hoy en día para que sepamos dónde poner ese punto de actuación que desde la práctica podemos realizar, ¿no? Y sobre todo también cuando vemos que por los temas en cómo están evolucionando las ciudades y lo que hablábamos también antes que cada vez más están en manos de decisiones políticas, de decisiones que tienen que ver con temas económicos, sentimos que a veces nos sentimos como expulsados del discurso, ¿no? Y solo cuando nos contratan, bueno, voy a hacer esto, o diles escofidio, o no tengo otra, pero tal vez entendiendo un poquito cómo funcionan estos lenguajes y cómo podemos crear esas nuevas narrativas, esas nuevas historias para comunicarnos con los demás pero también para entendernos, puede ser quizás ese paso del proceso que necesitamos ahora para entender cómo ir un poco más allá, ¿no? Cómo esas nuevas narrativas pueden crear nuevos espacios. Aquí hay un, esto es un pase de cinco fotos que voy a hacer que es muy sencillo y muy básico pero que puede ejemplificar eso. Esto lo vemos cada día en las noticias, pero ¿qué pasa cuando en los años 70 a alguien se le ocurrió que un portaaviones podría ser parte de un proyecto arquitectónico o cuando un Hans Holley lo utiliza para intervenir en el espacio y crear un proyecto arquitectónico a raíz de eso o cuando a estos estudiantes de Grecia se les ocurren cuatro proyectos diferentes de cómo se podría utilizar eso. Esto más allá de lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico para mí es una cuestión de lenguaje porque estamos entendiendo este cacharro de una forma diferente y estamos comunicando que se pueden hacer cosas diferentes entonces estamos cambiando los límites mentales también de la forma en que nos comunicamos que a veces están muy restringidos estamos como en una cajita simplemente de lo que define la palabra portaaviones portaaviones se acabó entonces cómo este tema de lenguaje nos puede permitir que se nos abra un poco la mente cuando vamos a diseñar y cuando vamos a actuar como arquitectos para poder interactuar de otra forma y para poder desarrollar otro tipo de proyectos y para poder entender esta nueva ciudad que es tan cambiante esos flujos dinámicos que hoy en día además hoy en día con las comunicaciones cambian pero de un día para otro lo que aprendimos ayer ya no nos sirve para mañana y así sucesivamente entonces cómo nuestra mente necesita tener esa flexibilidad para entender otras formas de comunicarnos porque una cosa es sentarnos a tratar de aprender nuevas palabras nuevos léxicos nuevas investigaciones pero si nuestra capacidad mental no cambia lo vamos a aprender y son los que nos van a guiar por los siguientes 20 años mientras el mundo allá afuera sigue cambiando entonces cuando entendemos que el tema de las narrativas es algo dinámico y en constante flujo de cambios también nuestra mente se va a adaptar a eso y nuestro interés por aprender por comunicarnos y por salir de este cubito de la caja negra este es otro vídeo que no sé si lo conocerán antes de acabar con un proyecto que creo ¿qué tal si pudieras hacer armas como estas en tu propia casa usando lo que se llama un imprimiento esto suena como ciencia pero a algunos no es tan 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 lento que no es tan ¡Suscríbete al canal! Más en YouTube. Cuando diseñó esa pistola, él no es diseñador de productos, él es estudiante de leyes y lo que quería era poner en discusión el lenguaje, no solo económico y legal, sino que ético de nuestras sociedades. Entonces se puso a trabajar en un proyecto de archivos open source para que cualquier persona en cualquier parte del mundo se pudiera imprimir una pistola. Pero no es así de fácil, no es un juguete, no es como suena. Estuvo haciendo pruebas más de dos años hasta el día que logró tener un prototipo que realmente funcionaba. Es este, se llama Deliberator y es una pistola impresa en 3D que dispara a la misma velocidad y balas de 33 milímetros que cualquier pistola comprada en un sitio de ventas de armas. ¿Qué pasó el día que él logró que esa pistola disparara de verdad después de muchas pruebas y muchas pruebas y muchas pruebas? Al día siguiente el gobierno de Estados Unidos le mandó una nota con un abogado para que quitara de internet los archivos para que la gente no se pudiera imprimir la pistola y empezó una serie de persecuciones y de problemas legales para atacar el proyecto de Defense Distributed. Este tema nos llamó mucho la atención cuando estábamos trabajando en una exposición que se llama Adhocracy, que estuvo primero en Estambul, pero cuando justo acababa de pasar esto, cuando la habíamos llevado itinerante al New Museum en Nueva York y nos comunicamos con Cody Wilson y le pedimos que nos llevara la pistola. ¿Por qué? Porque este cacharrito que ven aquí despiezado resulta que en Estados Unidos que hay un derecho constitucional para que cualquier persona mayor de 18 años pueda comprar un arma, venden las armas incluso en Walmart, en cualquier lado. Entonces esto pone sobre la mesa una discusión de los lenguajes políticos y económicos porque si yo puedo ir a Walmart y comprarme una pistola, ¿por qué no la puedo imprimir en mi casa? ¿Cuál es la diferencia? Y porque nos llamó mucho la atención, como era un evento de diseño y de arquitectura, que la primera reacción de todos los visitantes y de los medios de prensa que eran especializados por razones obvias en arquitectura y en diseño, ponían el enfoque en el tema ético. No es ético, no es ético imprimir una pistola en 3D porque sirve para matar, no sé qué, pero no se ponían a pensar en esto, ¿no? Entonces creo que es un proyecto que tiene ese valor de que, esa potencia de que nos hace pensar en cómo se utilizan esos lenguajes que incluso nosotros mismos los asumimos sin darnos cuenta. Porque cualquier cosa que sirva para matar, ya a mí personalmente me parece horrorífico, pero que alguien venga y ponga en discusión que es un tema no solo ético de parte de nosotros, los que vemos las noticias, pero económico más que legal, del otro lado, también es súper importante, ¿no? Porque los grandes monopolios de armas son los que ganan. ¿Y qué pasa si todo el mundo, si ahorita en Siria se pudieran imprimir todas sus pistolas 3D? Quizás el gran negocio detrás de esa guerra bajaría mucho de nivel económico. Y es tan potente como lo que hablábamos de la app de Metadata. Yo cuando veo que el gobierno persigue algo es que ya por defecto me fijo, ¿no? Digo, algo bueno tiene que tener. Y es que han estado incluso persiguiendo y dándole seguimiento, porque cuando Cody Wilson le prohibieron que distribuyera los archivos de la pistola, se cambió de enfoque y se puso a diseñar las impresoras. Para que un tipo de impresoras que sin tener los archivos, pero facilitan por la configuración que las formas que tienen las piezas de la pistola se impriman con más rapidez y más facilidad. Y entonces hace poco, hace unos meses, creo que está la fecha por ahí, lo invitaron a llevar una de estas impresoras a Londres y ninguna de las mensajerías tradicionales que todos conocemos se atrevió a llevarla. Entonces no la pudo exponer. Creo que estas cosas son cuanto menos llaman la atención para que nos fijemos cómo se juega con el lenguaje y de esta forma tomemos conciencia cómo nosotros podemos también jugar con el lenguaje y asumir y aprender otras formas de ver. Y entonces quería acabar nada más con esta imagen que creo que representa eso. Tenemos ahora muchos visores, muchas formas de ver, porque tenemos muchas más herramientas que antes. Utilicémoslas bien para ver adecuadamente, para escanear, como dice aquí, lo que nos quieren contar, lo que nosotros queremos contar y que podamos transformar estas discusiones y estos debates en algo realmente más productivo y menos endogámico, más promiscuo. A mí la palabra promiscuidad me encanta porque creo que tenemos que aprender mucho de otras prácticas, de otras formas de hacer, de otras formas de ver y de otras formas como hacían las mujeres en la plaza de Kiev, de otra forma de ver al otro para realmente poder hacer proyectos que tengan que ver con el espacio público. Así que muchas gracias. Gracias. De preguntas. Gracias, Ethel, for a very interesting presentation. Just one question that I think struck me and also from the previous presentation and from ours as well, which is about the construction of discourse. You were speaking about construction of narratives, but I would say construction of discourse and I would say the construction of discourse when you are the one that construct the discourse about others and maybe with others. If the location of the alteratopia is within the discourse itself. So how do you make sure that when you are using the medium of exhibition for example or publication how you are sure when you are using the medium of research that you know your outputs your discourse circulate or is exposed to others and not necessarily only to those from your own milieu you know as it might be the case when you are in a biennale or when when you are framing the discourse in such a way you know that is extremely coded you know and not the others that you are speaking about do not get it. Yeah yeah no I agree that it's a it's a challenge always we are not sure that we succeed with our exhibitions or projects we have no idea but the first thing we try to do always it's to avoid and I'm speaking as an architect here avoid the over intellectualization that we usually use because every time you take a book written from an architect to a public of architects it has you know a language that it's impossible often so this is the first thing we try to avoid and the second it's a we try to participate in events that are open to a wider public not only to communicate our ideas that it's one of the goals because we are researching for something but also for us to learn because for example this the exhibition about retreat was in the was in the Istanbul Design Biennial that was visited by children but people from because it's open to the public or also the exhibition in Athens in Adhocracy and we like to spend a lot of time there speaking with the people receiving feedback I don't know if that's a process is useful or not but well useful it is for us as an output I don't know but it also it's a way to understand the context and to really have at least an average of opinions of questions of answers because people come and start talking to you and to collect all this information that can make our language and our own understanding of the projects a little bit wider so in the next one we have learned something and it's a process always always a process so I have not a recipe or something like that because also every project is different a book is different than an exhibition so I think in terms of languages to avoid this over intellectualization and also publish topics and issues that are related with other disciplines you have seen that we talk a lot about design because a lot of people is used to design because every single stuff we have in our hands has been designed so it's a way to engage more and then we try to go from the design scaling a little bit to architecture so we can have a conversation with even more people than if it's only architecture for architecture so I don't know if it's run or right but it's the way we try to do so I think the condition of opening up to the other like for example making things public or you know organizing visits that people it doesn't guarantee the dialogue or you know because the discourse is framed in such a way I mean it's extremely sophisticated and I'm sure that you know even maybe for the half of the room you know not everything not I maybe didn't get everything you know so I think we have to accept this but certainly devices to facilitate this I think could be taken more into account and more carefully as part of the discourse itself when you really want to reach the other I mean maybe not always you want to do it yeah no absolutely absolutely for us this is by the way it's like it's not an ended project you know it's an ongoing research of searching for more projects that we think that are changing this issue of the language trying to learn from one from the other but the case studies that we presented are part of an ongoing research because as I said at the end of the presentation the language and the cultural context and the economical context is changing so fast that it could be very presumptuous if I come say okay this is the language we are going to use now this doesn't work like that it's part of an ongoing research also for us to understand which is the language we need to communicate with more people so it's it's just like that best galder are in bad emendic alguna otra pregunta si iago yo era para ver que opinabas a mi en términos de lenguaje y de diseño o sea algo que me ha trastornado la cabeza la última semana es rebuscar en los pdf de la revista duvic del estado islámico no si tuviste la oportunidad de verlas en plan el como realmente los lenguajes del capital han sido capturados por algo que se suponía que era exterior y que esto es una prueba de que es el interior completo del tema pero una revista maquetada como la han maquetado con unas fotografías de una calidad increíble para contar eso cualquiera de sus atrocidades pero contadas con un diseño que podría ser la hot down o alguna revista moderna es acojonante ver así y eso tiene mucho que ver con el tema de la narrativa y el discurso y como tal uno de los motivos por los que empezamos esta investigación es porque hace cuatro años me regalaron un libro que se llama On Democracy y está escrito por Saddam Hussein entonces leerlo y darnos cuenta que alguien como Saddam Hussein tenía escritos de cuando estaba formando su carrera como como lo que fue como dictador basado en comunicar lo que para él era la democracia me impactó muchísimo y es lo que tú dices porque son unos textos con un lenguaje que lo pudo haber escrito cualquier premio Nobel de la paz de los buenos y y sí entonces por eso también lo que decía al final y lo lo decimos más para nosotros mismos pero bueno lo cuento para compartirlo esa necesidad de escanearlo todo de tratar de profundizar o el ejemplo de la pistola 3D la usamos mucho por eso porque si te quedas en la base alguien que diseña pistolas es malo momento que hay debajo esto es lo mismo con las revistas que hay que hay en ese lenguaje que hay en la necesidad de maquetarlo de esta forma llega a más gente por supuesto y venden su discurso a más gente entonces no quedarnos en la superficialidad sino que intentar aprender y luego yendo un poquito más allá para los que hacemos proyectos prácticos cómo usarlo de la manera que creemos correcta estos lenguajes que sabemos que llegan a más gente en un proyecto de espacio público en un proyecto de investigación que quiere que se difunda más aprender entender en el sentido positivo de la palabra pero sí es muy peligroso y por eso esa insistencia de escanear ver y ir o lo de anónimos lo que bonito es ir toda la manifestación y pasarnos ya hice mi revolución ojo depende como la hagas puede ser o no una revolución no? y el discurso altera topical discurso en order to be open to the other and to the other to everyone other not just educated or activist order but people from everywhere from different areas and it's by the way it's what you try to do by example in Agro Cité which is a very local place run by local people from Banlieu some month before you invite Jules Clément he come to speak about Planetary Garden and the landscape you invite Massimo De Angelis and he come to speak about commons etc so what you try is to build a alteratopical real discourse not just our or just people like us but really cross it between people like this ones like you and ordinary people who they have really other problems not these ones so my question is a collective question it's not just to you it's how to build really alteratopical cross-topical discourse to everyone not just educated people and artists or activist and this is a danger really using just conference like this one or like biennals you risk to to stay in a limited yeah no I agree by the way I consider this for example biennals and all of this very elitistic but I think this depends because there is a wide range of people doing things let's say by the way I was discussing also with Gorka and Maria that I knew that you were here and I know your work very in a very deep way as far as as it's possible from abroad and also that they are doing workshops and walks in the city so I decided to focus the presentation as a provocation for this audience that I know which kind of audience we are and also we need to before opening I think we need to reflect on our own failures what I say about endogamic or the language my aim or my goal with the presentation was to be used as a provocation what we can learn from this so when we go to the workshops or when you are doing your projects and I think this is my personal opinion of course but I think we are not it's good that this is diversity I must say and must confess that I don't I in Barcelona I take part in some communal projects in my neighborhood but I my practice is not that so what what can I give from my practice to provocate a little bit the discussion that can reinforce or support the activities of others like you or or other collectives you know because if everybody will do the same I think it's it's not it's not possible it's not a human you know you have this diversity of people doing different kind of things approaching from different so trying to from our practice to the other practices to support each other and in this case because for bad or for good is the the field I move more often which is with a audience based on architects because of the lectures or the books try to provoke the discussion so at least if someone if one person of here found provocative this and goes out thinking about the language for me it's enough one single person or one single person that read one of our books it's enough because you cannot think of changing the world from with one lecture or with one book you know so enough to expand the conversation so you